¿Sabías que la bandera peruana atravesó por cuatro transformaciones? Y es que su historia refleja los cambios políticos y sociales del Perú, así como la evolución de su identidad nacional. La primera bandera fue creada el 21 de octubre de 1820 por el general José de San Martín. Sin embargo, su diseño presentó dificultades para su elaboración, lo que llevó al Congreso Constituyente de 1822 a modificarla. En el caso de la segunda bandera, también sufrió cambios ya que era fácilmente confundida con el estandarte español. En 1825 el diseño se ajustó nuevamente y esta vez contó con franjas horizontales en lugar de verticales. Sin embargo, el 25 de febrero de 1825 el Congreso Constituyente aprobó la ley que le dio el diseño final al estandarte nacional quedando como la conocemos hoy en día. Pese a todos esta evolución, la última propuesta de un ciudadano fue cambiar totalmente la bandera por una de cuatro colores. Según resaltó representaría la costa, sierra, selva y el mar peruano. ¿Y tú qué opinas sobre esta última propuesta? 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 ¿Sí cuál opinas sobre esta única propuesta?